Todos los años en Concon se cumple un nuevo aniversario, un aniversario de un hecho histórico para la comuna que nos posicionó en los libros de historia. Es que en el 1541 el gobernador del reino de Chile, Pedro de Valdivia, mandó a hacer un bergantín en la playa La Boca, un bergantín que le permitiría tener comunicación vía marítima con Perú y así poder trasladar el oro extraído de Magamarga, comprar víveres y traer más soldados. De esa manera Concon se convertiría en el astillero más importante de todo Chile. De ese hecho se cumplen 479 años, 479 años, el cumpleaños de Concon. Vaya mi abrazo y mi saludo a la ciudad que acogió a tantos extranjeros como a mi familia y a tantos otros. Un beso enorme. Feliz cumpleaños Concon.